¡Vienen los animales! ¡Vienen los animales! ¡Ven en el ojo! ¡Oh! ¡Se chocaron! ¡Mirá! ¡Ay, a la mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se fue solo! ¡Se fue solo! ¡Ay, a la máquina! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ven! 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 ¡Viene la lazada! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pasa, hombre! ¿Qué es la gente? ¡Ven! 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 ¡No, no, pero a mí!